Ante la negativa de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de declarar una segunda alerta de violencia de género en Zacatecas, los Observatorios de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas y el Ciudadano Nacional de Feminicidio informaron que se buscarán alternativas para iniciar el proceso judicial para que esta alerta se active en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. Esta segunda alerta de violencia de género en el estado de Zacatecas se pide luego de un minucioso análisis de las acciones llevadas a cabo por parte del gobierno del estado en la primera alerta de violencia de género. Somos testigos de que no ha habido información puntual por parte del gobierno del estado, faltando al principio de transparencia. Esa información no ha llegado porque en realidad no hay que reportar. La activista Mara Muñoz aseveró que de las 16 medidas de urgencia que debieron atenderse después de la primera alerta de violencia de género que se activara en Zacatecas en 2017, solo se han atendido tres y reprobaron que en el estado aún faltan políticas que aseguren el bienestar de niñas y mujeres. Nosotras tenemos información de que de las 16 medidas urgentes emanadas de la primera alerta de violencia de género, solo se dio cumplimiento a tres. Son medidas de carácter documental con la creación de protocolos, con la georreferenciación de los delitos por razones de género contra mujeres y niñas, pero no hay una consecuencia en términos de cambiar la lógica institucional de aquellas instituciones involucradas en todos los ámbitos que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres y las niñas, específicamente el derecho a una vida libre de violencia. Detalló que esta segunda alerta se propuso en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo por las altas cifras de violencia en contra de las mujeres en estos municipios, pero que posteriormente se buscará expandirla a otras demarcaciones donde también se tienen casos detectados. Nosotras solicitamos una segunda alerta de violencia de género para estos tres municipios porque después de un análisis llegamos a la conclusión de que el Estado no tiene la capacidad en estos momentos para poder implementar una alerta estatal, eso ya pasó con la primera alerta, se declaró en todo el Estado y lo que ha pasado es nulo, por eso creemos que en un primer momento se deben atender estos tres municipios en donde se concentra, sí por estadísticas, la mayoría de los delitos por razones de género contra mujeres y niñas. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.